Las PCR son algo molestas y es precisamente lo que le voy a hacer a los artistas invitados Pero a mi manera Vámonos con Pablo López y su PCR Pregunta, contesta rápido ¿Cómo acabó la fiesta más loca de tu vida, Pablo? No ha acabado todavía ¡Ay, la vida es una fiesta! Algo sordido, truculento ¿Dónde acabaste? Un sótano, un... ¿Dónde acabé? ¿Dónde acabé? Donde no sabía que estaba ¿Dónde estaba? Pero de verdad Lo bueno es que estaba acompañado Y los que estaban conmigo, los mejores, estaban peor que yo O sea que... Lola y Daniela, estrellas de veneno Vamos con su PCR Pregunta, contesta rápido ¿Qué preferís? ¿Comeros un brownie con sabor a mierda o una mierda con sabor a brownie? La misma mierda es Mirad, pensadlo bien Un brownie que tiene mejor pinta, ¿no? Sabe a pura mierda Coño, pues la mierda a muerte, claro No, no, no Ah, ¿tú sí? ¿Y tú no? Yo estoy loca ya con esta mierda y con el brownie ¡Viva la mierda y viva los brownies! PCR para Lola Índigo Pregunta, contesta rápido ¿Cuánto tendrían que pagarte para que colabores con Taburete? No tanto Y yo que no, de tan mal rollo En plan, no sé, nada Sabía que ibas a contestar eso Porque esta pregunta se la hice a Willy Bárcenas de Taburete el otro día ¿Y qué dijo? Muchísimo dinero ¿En serio? Está el corte y lo vamos a poner juntito ¿Por cuánta pasta colaborarías con Lola Índigo? Me tendrían que pagar muchísimo dinero Porque efectivamente hace poco preguntamos a Lola Índigo con quién no colaboraría jamás Y respondió Taburete Vaya, por Dios, hombre Yo lo decía de parte de broma Pero... ¿Quieres cambiar la respuesta? ¿Por qué? He quedado de elegante Has quedado de elegante, ¿eh? PCR para Ana Mena Pregunta, contesta rápido ¿Qué prefieres? ¿Se iluminaba o a un paso de la luna? A un paso de la luna ¿Por qué no está Fred de Palma? Porque está aquí mi amigo Rocco y le adoro Y es mi hermanito PCR para Rocco Han Pregunta, contesta rápido ¿Qué es lo que menos te gusta de España? Tus preguntas Claro, claro Vanessa Martín, vamos con tu PCR Pregunta, contesta rápido ¿Qué prefieres? ¿Qué te hace más ilusión? ¿Ganar un premio dial o un 40 Music Awards? Los dos No, no, no Un 40 Music Awards ¿Qué va a decir? Claro, ya sabe Lo siento, cómpis, ¿eh? Lo que hay Malo, lo sentí yo Cuando no te caiga Ni el 40 tampoco No, hombre, ojalá Natalia Lacunza, vamos con tu PCR Pregunta, contesta rápido ¿Con qué artista jamás colaborarías? Kitkeo ¿Por qué? Porque me parece bastante gilipollas ¡Uf! Como a titular Clic, clic No me escondo Ay, me encanta que no lo hagas Porque eso son clics para la web Y es pasta para nosotros Muchas gracias, Natalia De nada, supongo Me acabas de comer otro mes Bueno, pues genial Me alegro mucho que aproveche Vamos con la PCR A Pablo Alborán Pregunta, contesta rápido ¿Tú también opinas que estás buenísimo? No ¿Cómo que no? No ¿Tienes espejos en tu casa O no te funciona la visión? Bueno, gracias por la parte que me toca Esto sube el ánimo ¿Ves? Esto está bien No es un PCR Vamos con la PCR Para Vanessa Romero Pregunta, contesta rápido ¿Alguna vez has promocionado O anunciado un producto Que te parecía una real mierda? No ¡Gaia! No ¿Usas el mismo champú Que anuncias? Eh, sí ¿En serio? ¡Lo juro! ¿Señorías unas galletas Que saben a mierda Por un millón de euros? Sí ¡Todo el mundo tiene un precio! Vanessa Romero Genial PCR para Ana Guerra Pregunta, contesta rápido ¿Quiénes lo hacen mejor? ¿Los canarios o los peninsulares? Los canarias ¿Por qué? Porque sí Ahí no hay más preguntas, señoría PCR para Camilo Pregunta, contesta rápido Camilo, seme sincero ¿Qué te hizo más ilusión? ¿Ir ayer al hormiguero O estar en los 40 Music Awards? Es un PCR, de verdad No, no, igual, igual Beret PCR Pregunta, contesta rápido ¿Cuál es la mayor cantidad de pasta Que te han pagado en un bolo? Eh, cien, mil ¿Cien mil? Pues, cien, cien mil ¿Cien mil? Pero está rápido Cambia pregunta ¿Y qué hiciste con la pasta? Pues no sé ¿Al panquito o un capricho? Debajo de la cama Arroba Hacienda Vamos con ello Neil Moliner y su PCR Pregunta, contesta rápido Neil Moliner ¿A qué partido político jamás votarías? A, no lo sé, no lo sé A Vox, seguramente ¡Pum! Bien, tenemos respuesta Claro que sí ¿Quieres argumentar tu respuesta? Como en el cole Creo que es obvio Así que ya está La PCR para Dulceida Pregunta, contesta rápido ¿Cuál ha sido el post en Instagram Por el que más pasta has cobrado? ¡Uf! Uno de hace muchos años De Lace ¿Y cuánto te pagaron? Eso ya no lo digo Me has dicho que te podía mandar a la mierda Y efectivamente Así lo ha hecho Vamos con la PCR Pregunta, contesta rápido Para Manuel Carrasco ¿Qué te jode más? ¿Qué te llame Manu O no estar nominado este año En los 40 Music Awards? No estar nominado Pero también lo de Manu Es verdad, tampoco soy muy... Vamos con la PCR Para Lara Álvarez Pregunta, contesta rápido ¿Con cuál de los concursantes De la Casa Fuerte No convivirías ni de coña? Creo que me costaría con Marta ¿Por qué? Porque cambia mucho de opinión Muy rápido todo el tiempo Diríamos que es un inestable ¿Tal vez? Diría que yo soy muy estable Bien jugado Bien jugado, ok Vamos entonces Con la PCR Pregunta, contesta rápido Para David Bisbal ¿Qué preferirías? ¿No poder salir nunca de Andalucía O no poder volver nunca a Andalucía? No, no, es que no puede ser No puede ser Si no, si no se mueren 100 gatitos A la vez además 100 gatitos, David Quiero salir de Andalucía No salir ¡Viva Andalucía! ¡Ole ahí! Sí señor Porque es mi tierra Vamos con la PCR Pregunta, contesta rápido Para Dani Fernández ¿Cuántas te haces al día? ¿Cuántas me hago? ¿Cuántas te haces? Ahora he bajado mucho el ritmo Pero bueno Yo qué sé Cinco a la semana O un poco menos a lo mejor ¿Con flexiones a la semana? Flexiones, estamos hablando ¿Estás pensando tú? Vamos con la PCR De Dani Martín Dani, pregunta, contesta rápido ¿Has testado el condón de tu disco? No ¿No lo has testado? O sea, yo personalmente no Lo habrá testado Los que homologuen ese tipo de productos Vale, esto no me lo vas a responder Pero me la juego ¿Con quién testarías ese producto? Con alguien que me guste Nombres y apellidos esa persona Hombre, tendrá nombres y apellidos ¿Cómo no va a tener nombres y apellidos? Si no sería un alienígena PCR para el Ali Expósito Pregunta, contesta rápido Tengo que recordarte un vídeo En el que hay una preciosa comida de boca Con la novia de Andrés Ceballos De De Vicio ¿Ese beso fue por placer o por el show? 50 y 50 Tuviste a un milímetro de la boca de Andrés Ceballos ¿Te hubiese gustado que no hubiese ningún milímetro de espacio? Es que ya no había habido milímetro Porque en el clip que hacemos de Soy de Volar En el clip de la canción nos besamos Así que a mí me faltaba ahora la novia Para completar todo lo que es familiar ¿No? Un poco Dani Martínez, vamos con tu PCR, ¿ok? Venga Pregunta, contesta rápido ¿Cuántos años tengo? Eh, eh, cuarenta Treinta y uno Treinta y uno Hijo puta, tengo 27 recién cumplidos Pues tienes cara de treinta y uno Haztelo mirar esto Y lo bueno que tienes es que dentro de cuatro años Tendrás la edad que aparentas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!